Hola, hola, vengan a hacer dos cuchilladas, pero yo tenia un campeonato. Ya, ya, como todo ha cortado uno la cabeza... Tío, cuidado. Pues tuve la haces saltado. Esto me está ganando. Ya, me está quitando la gana de comer. Está quejando la llana pegando. No me, no me pegando una naranja. A medida que comete el pollo. Jajajaja. Esto va a llanar a lo que has pegado una naranja. Es que vas a pelear en el culo, madre. Eres inundi. Yo... En toda la... En toda la... ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya, ya, tú sigue, tú sigue con los cuchillos. ¡Jajaja! ¡Vamos, ya la que ya va! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Ya, ya la que ya va a compartirla! ¡Adiós! ¡Adiós!